... Para nosotros desde el Ente Mendoza Turismo es un placer invitar a los sanrafalinos a participar este viernes 24 de junio a las 20 horas aquí en el Centro de Congresos de la presentación del documental en Argentina Atuel, la historia de un río en un desierto quiero felicitar en primer lugar a Mariana que me acompaña aquí a mi izquierda, a Pierre, a todo el equipo que estuvieron 43 días previo a la pandemia en el 2020 navegando las aguas del río Atuel desde su origen en la laguna hasta que sus botes quedaron embancados en la arena en Carmenza siempre decimos que no se puede cuidar lo que no se conoce y en un contexto de crisis hídrica, de emergencia hídrica generar conciencia sobre el uso del agua es trascendental en el desierto solemos decir que los mendocinos tenemos cultura de desierto y creo que esto es falso, tenemos cultura de oasis vivir en el oasis nos da una falsa sensación de abundancia en el uso del agua que nos hace no tener la conciencia necesaria sobre el cuidado de este recurso vital para la vida en el desierto y el río Atuel es simbólicamente muy importante para la provincia de Mendoza y es trascendental para la vida en el oasis sur así que muchas gracias Mariana, Pierre por todo el esfuerzo realizado por poner un ejemplo, el circuito del cañón del Atuel es el circuito turístico más visitado de la provincia de Mendoza no solo de San Rafael, por eso es trascendental seguir generando conciencia sobre la importancia del cuidado del agua y más aún en el río Atuel por el cual tenemos un conflicto interprovincial con la vecina provincia de La Pampa que es muy agresiva esto hay que decirlo, en sus reclamos por el uso del agua del río todo sirve para generar conciencia, todo sirve también para la promoción turística porque este documental esperamos que sea visto en toda la Argentina y como es un circuito turístico tan importante ojalá nos sirva también para atraer turistas muchas gracias, felicitaciones de nuevo a todo el equipo y esperamos a los sanrafalinos este viernes a las 20 horas aquí en el Centro de Congresos para la Proyección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!